¡Hacido en su carrera! ¡Blenas suerte para usted! ¡Feliz de su amigo! ¡Les deseo buena salud! ¡Salud y amor para usted! ¡Feliz de su feliz! Queridos los grandes, soy CEO de San San. Gracias por su apoyo y confianza. Les deseo feliz año nuevo y todo lo mejor. ¡Feliz año nuevo! ¡Bien!